Por ustedes, por sus familias, por sus necesidades materiales y espirituales. Agradecerles por todo, que Dios siempre los ponga de bendiciones y que les devuelva, como dice nuestro Señor, el ciento por uno. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy, estamos en un tiempo de adviento, terminando prácticamente ya esta etapa de preparación para la Navidad. Y en el día de hoy, en el Evangelio, se nos presenta a una persona, a un personaje muy especial, San Juan Bautista. Y San Juan Bautista, además de ser el precursor de nuestro Señor, es un hombre, un hombre peritente. Y me gustaría, en este sermón, de este último domingo, antes de la Navidad, cuarto domingo de adviento, hablar de la penitencia. La penitencia corporal y excepción. Y es que, mis amadísimos hermanos, el ejemplo de San Juan Bautista, el dogma del cuerpo místico, del que Cristo, nuestro Señor, es cabeza, la necesidad de satisfacer por nuestros pecados, de vencer nuestras inclinaciones, y su especial eficacia para obtener favores divinos, demuestran la necesidad de la penitencia exterior. El olvido de esta doctrina es, quizás, la causa de la riqueza de muchísimos cristianos, penitencia. Podríamos ver cómo la penitencia se ve en la vida de los santos. Es una de las consecuencias, una de las causas, perdón, de la santidad, la penitencia. El ejemplo de San Juan Bautista, San Juan, un hombre de penitencia exterior, vive en el desierto, vestido con pieles de camellos. Si alguna vez, si alguna vez encuentran a una piel de camellos, vean lo que es. El silicio sobre sus espaldas, su alimento, la angosta y miel sin pez. Un hombre de penitencia, un santo. Todos los santos, de una u otra forma, han practicado la penitencia exterior, lo que se suele llamar en la espiritualidad, en la vida espiritual, la afición corporal. Para algunos ha sido el camino especial por el que llegan a la santidad. Por ejemplo, recuerden a San Pedro de la Alcántara. Si ustedes van a las tres iglesias, ahí en el centro de Bogotá, y se fijan en la iglesia de San Francisco, precisamente el altar de San Pedro de la Alcántara, no encontrarán un hombre borrillo, robusto. Encontrarán un hombre penitencia, la figura de San Pedro de la Alcántara. Se le apareció a Santa Teresa de Jesús, y le dijo, ¡Ah, bendita penitencia, que me ha dado un premio tan grande! Mis amadísimos hermanos, la penitencia exterior es necesaria a todo cristiano, ¿sí? Y no se trata aquí de las penitencias extraordinarias, de los santos, que no deben practicarse sin especial inspiración del cielo, sería bastante poco prudente el hacerlas, y que nunca pueden ser objeto de una predicación, sino que todo cristiano, por el mismo hecho de serlo, debemos de practicar la modificación corporal. Es un error pensar que tan solo las personas espirituales, las personas consagradas, los sacerdotes, los religiosos, deben hacer tales penitencias. La gracia del bautismo es una gracia de martirio. El canadía nuevo de San Pablo ha de referirse también al cuerpo, y esto es aplicable a todos los cristianos, por el mero hecho de sermos, de ser cristianos. Si nuestro Señor vivió en la cruz, ¿cómo nosotros no vamos a hacer penitencia? Cuatro razones justifican este hecho de hacer penitencias. Primero, precisamente, una fundamental, de carácter objetivo, profunda el dogma de que somos miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Mediante el bautismo, entramos a formar parte del cuerpo místico, del que nuestro Señor es cabeza, y nosotros miembros vivos, y el miembro debe participar de la condición de la cabeza. Si Cristo sufrió en la tierra, una vida constante de sacrificio corporal, no nació en un palacio, nació en un presente, que culminó en la pasión, pues el cristiano no debe, ni puede, huir del sufrimiento corporal. Hay otras tres razones de carácter subjetivo que nos pone San Ignacio de los Dios, en sus ejercicios espirituales, por eso es tan importante hacer los retiros de San Ignacio. Primero, la razón de que esta penitencia debe ser una satisfacción por nuestros pecados. Aprovechemos. El purgatorio es eso. El purgatorio es purgar por los pecados venianos y por la culpa de los pecados mortales. Es una pena que Dios pone a los pecados si nosotros purgamos aquí en la tierra. Nos quitamos purgatorio. La penitencia sirve para la satisfacción de nuestros pecados. Segundo, segunda razón subjetiva para vencernos a nosotros mismos a fin de que nuestra sensualidad obedezca a la razón y la parte inferior de nuestra humanidad obedezca a la parte superior. Después del pecado original hay un desequilibrio en el hombre que aumenta por los atractivos exteriores de este mundo sobre la carne, sobre las pasiones. Y el modo de frenarlo, de contrarrestarlo, es la mortificación exterior. Es eso. Es el freno que Dios usa. Y hay que aprovecharlo. Y tercera razón subjetiva para obtener alguna gracia o don que se quiera obtener del cielo. la penitencia sirve también para eso. Ustedes fíjense el olvido de esta doctrina. Tantas causas que tiene, tantos efectos horribles. Los cristianos van mirando esta doctrina y quizá debamos considerar aquí la causa de esa tibieza de tantas personas, de tantos católicos y sobre todo de la esterilidad de las obras y de las organizaciones que se dicen católicas. La falta de penitencia. Mis amadísimos hermanos, pero es siempre lo mismo. Padre, ¿cómo hay que hacer penitencia? ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse? Podríamos decir hay tres tipos de penitencia. Primero, aceptando las enfermedades, los dolores, las molestias, las inclemencias del tiempo que Dios nos envía. La aceptación de esas cosas. Son siempre muy buenas y muy seguras mortificaciones que Dios nos borra y que nosotros no buscamos, solamente las aceptamos con espíritu de mortificación. Segundo, guardando las prácticas del ayuno y de la abstinencia cuando lo manda la iglesia, por ejemplo, los viernes, los viernes del año, no comer carne, es una cosa tan pequeña, tan pequeña, pero cuando llega el viernes es cuando uno más ganas tiene de comer la carne, o los ayunos que nos manda de iglesia, hoy tan reducidos, precisamente por esa falta de espíritu de peniteres. Antiguamente todos los ayunos que ustedes escuchan que los sacerdotes dicen que deben hacer los miembros de la tercera orden, eran obligatorios para todos los católicos, obligatorios, por ejemplo lo que decíamos hoy de la vigilia del día del año, es una preparación para las las de la fiesta, mis amadísimos hermanos, cuánto nos olvidamos del cuarto precepto de la iglesia, la y abstenerse de comer carne, cuando lo manda la Santa Madre de la iglesia, hay dos días de ayuno hoy, mandados por la iglesia, miércoles de ceniza y viernes santo, pero los viernes del año, día de abstinencia, en honor a la pasión de nuestro Señor, solamente es un día de siete, aprovechemos aceptar esta modificación y pedirle a nuestro Señor esas razones, esas gracias que nos da a través de esa pequeña penitencia. Y un tercer modo, que es el que más cuidado debemos de tener, es eligiendo voluntariamente lo que nos causa dolor corporal o que contraría las aficiones y gustos de nuestro cuerpo lo que es contra nuestra comodidad y sensualidad en el dormir, en el comer, en el ver, pero en este caso hay que guardar unas normas para mantener la tendencia. Primero que esa penitencia nunca debe atentar contra nuestra salud, contra la salud del cuerpo. Padre, no voy a comer en cuarenta días. Atenta contra la salud del cuerpo, no es una penitencia necesidad con Dios. No debe impedir el cumplimiento del propio deber, porque la penitencia es una razón, tiene razón de medio. ¿Yo para qué hago penitencia? Para ser sano. Y nuestro deber es un fin, es la voluntad de Dios puesta en práctica. Nuestro deber de estabil, es un fin próximo, pero es un fin, entonces no puedo poner algo que es un medio por sobre algo que es un medio. Padre, como penitencia, no voy a asistir al trabajo, para mí me gusta mucho trabajar, no voy a asistir al trabajo o no voy a cumplir con mi deber de esposo o de esposo por penitencia, o no voy a hacer el almuerzo o no voy a limpiar la casa por espíritu de penitencia, son deberes de Estado y yo, si bajo el deber de Estado no debo de hacer ese tipo de penitencia, la lucha, y tercero, lo más seguro es no practicar ningún tipo de penitencia fuera de las que nos manda la iglesia, sin consultar con un sacerdote, bien sea el director espiritual o el confesor, porque el enemigo muchas veces puede engañar a las almas por este modo, por este medio, hay que vigilar y especialmente siempre los jóvenes, porque las consecuencias pueden sentirse más adelante en nuestra vida y sobre todo por la soberbia, muchas veces el demonio nos tienta a base de hacer penitencias que se vean y eso a Dios no le termina mucho de confesar, recuerden aquellas penitencias de los fariseos y publicanos que tocaban la trompeta para que todo el mundo volteara a mirarlo y ahí hacía la obra propia. Mis amadísimos hermanos, penitencia, 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 fue el grito de Nuestra Señora de Pátima el año que viene cumpliremos cien años de la Virgen de Pátima. Entonces, penitencia, 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 más que el año de la misericordia podríamos haber nombrado este año el de la penitencia en honor a Nuestra Señora de Pátima, porque la penitencia precisamente es el mejor medio para atacar el pecado. Y así lo quiso la Virgen y pidió penitencias a los niños, eran niños y les dijo hagan penitencia y hacían penitencia sin que nadie se diera cuenta. a tal punto que Nuestra Señora tuvo que decirle a Jacinta, la más chiquita de los tres, hija, el silicio, quítatelo al menos para dormir. Mis amadísimos hermanos, vivamos con ese espíritu de penitencia que tuvieron esos tres pastorcitos de Pátima para alcanzar la diapesta esta práctica tan querida por la Iglesia y tan predicada por los santos alcanzar el premio eterno como dijo San Pedro de la Alcántara bendita penitencia que me ha dado un premio un premio tan hermoso un premio tan grande Padre María Buísima en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo de la Gracias.